El domingo 12 de diciembre de 2004, en la cancha de Vélez, desde la Popular bajó el silencio abrumador en memoria de uno de sus más aguerridos marcadores centrales. José Luis Cuchufo, fallecido trágicamente la noche del sábado, no solo se había ganado un lugar en el corazón de todos los hinchas de los clubes en donde jugó, sino especialmente en la historia del fútbol argentino, defendiendo la camiseta número 9 de la selección, que obtuvo el Campeonato Mundial de México 86. ¡Argentina! 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 El cordobés, un obrero del fútbol como le decían, el defensor del apellido difícil de pronunciar, esas claves del campeón. El cuchufo que está apoyando a su compañero, sale y toca. Vuelve Cuchufo con muchísima fuerza. ¿Se va a conocer hoy la lista de los jugadores? La convocatoria había sido para Cuchufo un premio por su altísimo rendimiento en Vélez. Tras el título del Mundo, jugó en Boca Juniors, el club con el que alzó la Supercopa en 1989, y después, en el Nims de Francia, hasta 1993, cuando volvió a su provincia para terminar su carrera en Belgrano de Córdoba. Cuchufo, que se dedicó a la dirección técnica, tenía una escuela de fútbol y estaba a cargo del intercambio y de la enseñanza de jugadores japoneses. Por eso, en diciembre de 2003, estaba en Yokohama el día que Boca ganó la Copa Intercontinental. Además de jugar bien al fútbol, era un apasionado de la caza y de la pesca, dos deportes que practicaba habitualmente. El sábado 11 de diciembre de 2004, durante una jornada de caza, sufrió un accidente insólito y fatal en un campo de Bahía San Blas. Cuchufo, que manejaba su camioneta, no pudo esquivar un pozo, y ese cimbronazo hizo que la carabina calibre 22, que llevaba apoyada entre su asiento y el de su amigo Oscar Beltramo, se disparara hiriéndolo de muerte. La bala ingresó en la zona abdominal derecha, causándole lesiones irreversibles en el hígado, el estómago y la arteria aorta. Murió camino al hospital de Carmen de Patagones. Sabía lo que hacía porque toda la vida se dedicó a eso, a cazar, a pescar y a salir. Y, más que todo, a divertirse porque era una diversión. Es una pérdida que nadie esperaba, ¿no? Yo digo que nos deja mal a todos. Mal a todos los que los conocemos, los que convivimos con él y tuvimos la suerte de convivir con él. Estamos muy mal porque sabemos la clase de persona que era. Era el que generalmente hacía las bromas en el grupo. Y, bueno, tipo, bueno, muy querible por todos nosotros, como realmente él siempre fue, ¿no? El lunes 13 de diciembre, en el cementerio Parque Azul de Altagracia, se lo despidió con el lenguaje de la cancha. Tres meses más tarde, rebautizaron con su nombre al Estadio de Huracán de Córdoba, el club donde había debutado, preservando así para siempre la mística de uno de los héroes del 86. No, 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 no.